Patoneando la memoria por Sinoé, este primero de marzo de 2024, cuando ya la tarde se va a ir elevando paso a estar una noche. Hoy, viernes, primero de marzo de 2024, continuamos con la bandera más alta y grande, la bandera más alta y grande de Colombia, que está ubicada en la parte central del barrio Sinoé, en el mirador. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Así está, pues. Bien. Patoneando la memoria por Sinoé, patoneando de noche, hoy primero de marzo de 2024, con la bandera más alta y grande de Colombia en la ciudad de Cali, y está aquí en el mirador de Yo Amo de Siloé. Seguimos, pues, en esta patoneada nocturna de hoy, primero de marzo de 2024, con la mejor vista de la ciudad de Cali, desde el mirador de Siloé. El mirador Yo Amo de Siloé. El mirador Yo Amo de Siloé. El mirador Yo Amo de Siloé.